Cuba Información La guerra de la información es un trabajo que reúne 25 años de estudios sobre la guerra psicológica y el imperialismo de Estados Unidos en América Latina desde lo que podríamos considerar las primeras intervenciones en países como Guatemala y Honduras a lo que recientemente lo que llamamos la ciberguerra quisiera destacar sobre todo esto porque en este momento en América Latina como ha alertado en el caso del referéndum que vivió Bolivia la guerra en las redes es una guerra real y que está además prácticamente teorizada de los años 80 y 90 y es necesario hacer esa reconstrucción histórica para pensar qué papel han tenido los medios qué papel tienen hoy las redes sociales en los procesos de acoso y derribo a los gobiernos de progreso que la región pues ha vivido desde el principio del siglo XX y que hoy de manera diríamos casi acuciante vive de manera intensa en casos como el que se ha dado en Brasil o como el que está viviendo de manera más notoria Venezuela así que de algún modo es reconstruir la historia de las agresiones y guerras psicológicas a través de los medios de comunicación y de las nuevas redes desde la era internet en toda la región el segundo volumen Golpes Mediáticos es un proyecto colectivo que lideramos en Ciespal justamente a partir de los sucesos de Brasil vimos que esta teoría de los golpes blandos que los asesores del Pentágono han venido aplicando en Asia pero también de manera muy intensa en América Latina en realidad no significa una nueva doctrina de seguridad nocional sino una actualización de la llamada guerra de baja intensidad y tratamos de invitar desde el caso de Chile que fue un poco el parteaguas para derrocar gobiernos de progreso hasta nuestros días con el caso de Venezuela, de Brasil y de Bolivia qué papel están teniendo los medios de comunicación en los llamados golpes mediáticos cómo se articula el papel de los grandes conglomerados multimedia de la prensa internacional y específicamente el efecto en la secuencia narrativa de la cobertura de golpes que han vivido, por ejemplo el derrocamiento en Paraguay del presidente por primera vez electo y que rompía con la hegemonía dominante en el país o casos históricos como el caso chileno que explican en buena medida lo que sucede en estos momentos en Venezuela con el acoso mediático global para derrocar el proceso de la revolución bolivariana también analizamos el caso cubano para desde una perspectiva integral comprender qué papel han tenido algunas emisoras que desde Miami han cumplido una función de organización de la resistencia interna o del enemigo interno y también de movilización ante la prensa internacional y en definitiva es un ejercicio de teoría y de práctica de poner en común la historia conectada a diferentes gobiernos de progreso que han vivido golpes mediáticos discutiendo en parte este concepto que introducimos en un marco teórico más amplio para entender cómo hay una continuidad desde la primera intervención contra el gobierno de Jacobo Arbenz hasta recientemente los ataques que están viviendo los llamados países del alba ¡Gracias!